En vivo, vale, aquí... Cieno minutos Hey, ¿cómo estás? No hay más No hay más Acepto la invitación No, bueno, espera Sí, acéptala y... Ehm... ¿Y cómo lo acepto? Trabando Directo Y directo La trans... Detener la trans... Oh... Ah, y aquí está mi vídeo A ver Yo creo que ya ni los policías ya no pueden hacer nada y no están haciendo nada Pues no Están parados, eh Bueno, vamos ya... Vamos a hacer ya la misión ¿Ya? Eh, sí Esto es muy divertido, eh Es que quiero hacerla para el que... Para el que hasta la acabo antes No Uh... Ahora te invito Hostia, doble baja, chaval Te he invitado Ya voy Ya voy Ay, que ahora tengo cuatro estrellas Se ve que me han trabajado un lado Por lo guapo que soy Ya, ya, dale, 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 dale Es difícil Me pido torreta No, no, yo conduzco Conduzco yo, ¿vale? Porque ya no se usan las torretas, ¿vale? Eh, vale ¿Qué nivel eres? 6.360 70 Joder Cuenta chetada, ¿no? ¿No? ¿Eh? Nah ¿Ese nivel es tuyo? No Ah, sí, sí, claro ¿Pero lo has conseguido tú? No Diciéndote o...? Una cuenta chetada Una cuenta chetada Una cuenta chetada Yo conduzco... Sí, hombre No conduzco yo ¿Qué hace? Quiere tirar a la mina Esto Vale, vale Vale Espera ¿A mí? Espera No, 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 no...! Oh, his Ferrar Governor Calle our Calle No, 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 no ¿Qué hace el bocacháctilo? ¡Ah! ¿A dónde? Ponte bien, ponte bien, que no me lo puedo matar. ¿Qué hace? Mira, ahí está. Apunta, apunta, apunta. Ponte bien, Melon. Tengo que dispararle. Al helicóptero. Al helicóptero. Joder. Puto lento, tío. Tírale. ¿Llegan T4? Sí. Pero no llegan. No, no te pongas así que no veo. Tira más para atrás. Ahí, ahí. Vale. ¡Pazoca! No. Corre, 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 corre. ¿Qué ha pasado? Misión fallida. Se ha entregado el contenedor. Un contenedor. Vale. Ahora disparo yo mejor. Sí, sí, sí. Ya te he dicho yo que quería conducir yo. Por algo será. Por algo será. A ver, 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 a ver. Vamos, yo conduzco. No hay pares. Para, para, para. No hay pares. Guau. Yo conduzco tus como bien. Igual que yo, pero me pongo nervioso. ¿Se ponen nervioso? ¿Se ponen nervioso? No. Para, para, para! ¿Se ponen nervios? ¿Quién pues ya en todo mediocopal de los martes? Douggy! ¡Pero frenate! ¡Frenate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Puta! ¡Pero frena! ¡Frena! 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 ¡Que no puedo! ¡No! ¡Esperate! ¿Puedes? Eh... ¡Espera! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tío! ¡Punto chaval! ¡Vamos! ¡Princia! ¡Venga, venga! ¡Paso de afecto a la carretera! ¡Sí! ¡Será mejor, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Hostia, otro! ¿Dónde está este? ¡Pero repárate! ¿Dónde está? ¡No sé! ¡Ah, si por ahí no! ¡Por ahí no! ¡Vas a morir! ¡Ah, muero! ¡Oye, eh, te recuerdo que hay tiempo! ¡Ya! Bueno, espera que hay un buzar, hay un buzar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por el cargo! ¿Te puedes dar? No sé, estoy intentando dar ¡Venga, otro menos! El Holbox por el camino no sea cosa que se complique otra vez A ver, el compañero no está haciendo nada No es que solo puede conducir Necesita a otro compañero Para disparar Mira qué trompo he hecho Y me... ¡Ay! Me quería meter por el bosque Por el Amazonas Nos hemos quedado A ver, no ¡Ven, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Sabes que es un avión, no? Y pilla altas velocidades Ya, ya Y coja altura también Si se lo coja altura A ver que lo pilla No, no, es de paso ya Ya pillará la altura que quiera ¿Sabes conducir? Si, 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 si Tranquilo Dispara, tú Dispara ¿Estás dando? No Vale, bien Ahora sí, no Ahora voy a despertármelo Quita, tío Por ahí no, por ahí no Por ahí no Por aquí Dispara, dispara ¿Cómo? Dios ¿Qué va? Alcorro y voy a estar echando humo ¿Qué coño? Me cago en la puta, tío ¿Cómo que ha escapado si lo teníamos a huevo? No, huevo no, tío Fude Vale, vale Espérate, voy a conducir lo mejor que pueda Es que estaba con el animal ¿A que sí? No, huevo no, tío Bien, va Tú tienes todos los coches del DLC, ¿no? Sí, dueñados, no Eh, te vienes a otro grupo ¿Por qué? Porque sí, ya sí Jugamos tres y será mejor Sí Venga, hasta luego, chavales Que el directo se da una puta pésima mierda No sean No sean ni de nadie Oh, tío Se está atrasmentando Espera, ahora voy a deciros una que es una Eh, voy, voy, voy